Voy a hacer pasta con atún. Primero hiervo el agua. Después pongo la pasta. La cuezo 7 minutos. Al dente. Frío la cebolla. Añado el atún, sal, pimienta. Y después tomate frito. Lo mezclo. Lo dejo abrir 2 minutos. Luego lo mezclo con la pasta. Finalmente pongo un poco de perjil. Eso es todo. Gracias.